Ok Gerardo, bienvenido a mi espacio, pues como pueden ver, estoy aquí con todos mis utensilios de payasito. Él es Gonzuemar Adiaga, un joven sanpedrano que se gana la vida transmitiendo alegría a las demás personas. Desde su hogar, nos recibió con los brazos abiertos para contarnos lo duro que es trabajar como payaso, en un país donde hay muy pocas oportunidades para ellos. El payaso no se hace, nace. Entonces yo traigo esa cualidad donde yo nunca pensé que él iba a tener. Entonces desde cuando él me da la pauta, digo yo, pues no voy a probar. Y a mis 23 años, o sea no mucho, hace un año, fue donde yo decidí, como quien dice, a tirarme ya al ámbito artístico. Ahí estaba, junto a una mesa y sus utensilios esperándonos para charlar y a la vez mostrarnos cómo es el proceso de su maquillaje. Aquí nosotros vivimos a lo que nos salga, el evento que nos salga. Porque si hay una asociación de payasos, ellos te consiguen eventos a modo que generes un ingreso mensual o quincenal, como normalmente en todos los trabajos pasan. Pero en la vida aquí, el payaso hondureño es bien difícil, ¿verdad? Aquí en Honduras casi no hay muchos payasos que tal vez, de verdad, no conocen. La verdad siempre, siempre, tal vez por algún problema familiar o personal, pero como te digo, cuando yo empiezo, por ejemplo aquí, ya estás viendo a Rizita, y aquí ya no estás viendo a Kenneth. ¿Por qué? Porque desde el primer toque de pintura que mueve la cara, ya viene a convertir a Rizita. Ya Rizita ya deja los, o sea, Kenneth viene dejando los problemas atrás porque ya viene una nueva persona adentro de él. A ver, díganos por favor, ¿qué es la poesía? Claro, la poesía llega a la casa, la poesía toca la puerta, la poesía entra a la casa, la poesía registra la casa y encuentra la droga y se lleva a preso a mi primo Jorge. No, oiga, estoy preguntando sobre el poema. Ah, niña, el poema va a ser ¿Cómo sacamos a mi primo de la casa? ¿Qué te deja de bueno la noche buena, la Navidad? ¿Qué me deja de bueno? Más que todo la comunión que tenemos como familia, porque mira, es bien difícil que nosotros aquí decimos vamos a comer todos juntos, ¿verdad? Porque por ejemplo, por mi esposa por su trabajo, pues ella almuerza en su trabajo, perdón, nosotros almorzamos aquí en la casa. Entonces, es bien difícil todos poder compartir en un solo momento, ¿verdad? Mi hermano que nos acompaña, que como él no vive con nosotros, pero él viene a almorzar, pero tal vez no estoy yo, entonces no podemos convivir todos así como quien dice en la familia. Entonces, nosotros en la Navidad, pues ya todos decimos, bueno, vamos a juntarnos todos y hacer algo bonito. Entonces, es lo que me gusta, que comparto casi con toda mi familia. Cuando hablo toda mi familia, mi hermano, mi papá, mi mamá, mi hijo, mi esposa y pues yo, ¿verdad? Josué vive con su esposa, quien ha estado en las buenas y en las malas, brindándole su apoyo constante y demostrándole el amor que le tiene. Además, tienen un hijo, un pequeño que al parecer lleva los mismos pasos y el mismo talento que su padre, tan carismático y ocurrente como el famoso Payasito Ricitas. Bueno, hemos finalizado. Gracias por habernos atendido ya con esta transformación completa. Solamente me queda ya, ¿verdad? Meterme al papel y contarles un chiste. ¿Qué te parece? Bueno, démosle viaje. Es que había una vez, te quiero contar este chiste, había una vez un perro que se me va a convivir. Se durmió y se lo comió en la hormiga. ¿Qué pasó? Yo soy malísimo para los chistes. Definitivamente debo seguir trabajando como periodista. Eso queda más que claro. Gracias por habernos atendido, Payasito Ricitas. Gracias, Ricitas, por habernos atendido. Gracias también a usted, amigo televidente, por habernos acompañado en esta cápsula en donde conocimos la realidad de un payaso. La realidad de un payaso que muchas veces no sabemos si están tristes, si están enojados, si tienen una necesidad, pero ellos siempre buscan, miren, estar sonrientes para también hacernos sonreír a nosotros. Gracias, Ricitas.